En esta área que estamos localizados ahora, que lo que se ve en la orilla son piedras, en los años 50 había arena, había como 10 metros de arena, después que uno salía del área de las casas, de las pocas casas que había en la época, y se podía caminar desde la zona donde estaban los restaurantes de la época, hasta la boca allá de un caño que hay al final, se podía caminar por la orilla perfectamente. Porque actualmente hay dos o tres pedacitos de arena, playitas pequeñas, y la inmensa mayoría está ocupada por rocas que han tenido que utilizar las personas para evitar que el mar se lleve la estructura. La isla de Ratones, por ejemplo, es un callo que tenemos aquí al frente, lo encontramos hace, en los principios de como el 2000, 2000 algo, hicimos un estudio, nos dimos cuenta que se había perdido más de la mitad de la masa terrestre del callo desde los años 30 hasta el 2000, y que si seguía ese mismo ritmo, pues se iba a desaparecer. Y entonces se hizo allí un proyecto, por varios años, de crear tres tipos de protección, sembrando árboles en la orilla, que aguanten el terreno con sus raíces, sembrando mangle, y sembrando arrecifes semiartificiales, que son unas estructuras de forma como de semis, a las cuales se le injertan, se le siembran encima unos corales, unos espeques de coral para que eventualmente se desarrollen, y esa estructura es hueca y sirve de refugio para los peces, etc. Pero la razón principal es que entonces sirven como una trampa de arena, o sea, la arena que llega con la marja, entonces se queda adentro, no se sale. Poco después que se creó el proyecto, Recursos Naturales retiró a los empleados de allí y se ha quedado la isla a su suerte. De todos modos, se detuvo la erosión, y la isla por lo menos todavía está allí. Más o menos, yo diría que ha crecido un poquito en relación a lo que era en el 2000. Y aquí tenemos docenas, varias docenas de estructuras que llevan 20, 25, 30 años abandonadas, que son un peligro, y siguen contribuyendo a la erosión del mar, porque están en zona marítima terrestre, y las autoridades pertinentes no hacen nada. Nos sentimos, primero que nada, defraudados por la falta de acción del gobierno, de Recursos Naturales en particular y otras agencias. También preocupados más por el futuro, porque constantemente ves construcciones nuevas con permiso de construcción, estando metidos en el agua. O sea, es que es increíble.